Patti Chapoy sorprendió al público al revelar las fotos de la visita de los conductores de ventaneando a la residencia oficial de Los Pinos, donde fueron recibidos por la primera dama Angélica Rivera de Peña. Antes de comenzar la emisión de este martes, en la cuenta de Twitter del programa de televisión azteca se posteó la imagen de Chapoy, Jimena Pérez, Daniel Bisogno, Pedro Sola y Mónica Castañeda con Angélica Rivera. No te pierdas, ella será la nueva conductora de Venga la Alegría tras renuncia de Ingrid Coronado sin mencionar el día exacto en que recorrieron la mansión presidencial, Patti Chapoy y su equipo mostraron las fotografías que les tomaron en el lugar. La periodista dijo que fueron de los últimos en visitar Los Pinos, ya que en la próxima administración se convertirá en un espacio cultural. Daniel Bisogno resaltó que Angélica Rivera se portó agradable y sencilla, mientras Pedro Sola dijo que les contó sus anécdotas como primera dama, mujer y esposa del presidente de la república. Ve ahora, son unos charlatanes, explota Patti Chapoy contra intrusos nos contó cómo la enamoró el presidente, agregó Sola. Además, dieron detalles de cómo fue la llegada de la familia Peña Rivera a Los Pinos, donde la primera dama estableció algunas reglas, por ejemplo que dejaran de atenderlos como un restaurante de lujo y les hicieran platillos más comunes, como huevos y chilaquiles. Finalmente, Patti Chapoy dio a conocer que Angélica Rivera planea escribir un libro sobre esta transición en su vida. No te pierdas sociedad así se despide Peña Nieto desde Instagram Gossip Ingrid Coronado dice adiós a venga la alegría y, ¿se va a Televisa? Ong. Julio Preciado es internado de emergencia. Chau.